La Palabra Viva 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 Hacedlo todo para la gloria de Dios Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y una vez que vean vuestras buenas obras que va a pasar glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos La Palabra Viva 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 Encontraríamos allí La Palabra Viva La Palabra Viva Brazil, Rezén, Recín, Recín, Precín, Resín, Recín, Peca y Remalías recín peca y remalillas. Pero vi en esa ocasión que Dios daba un mensaje de consuelo y de esperanza para su pueblo en contra de esos tres reyes. Al pueblo le hacía ver de que Dios estaba con ellos y que no le tuvieran miedo a recín peca y remalillas. No sé, hermano, sentí una manera, una forma tan bonita en ese estudio que sentí que Dios me estaba diciendo a mí. Esas personas que te están molestando son igual. Recín peca y remalillas y no tengas temor. Yo estoy contigo. Sentí tan, hermanos, tan personal aquello en el estudio que sentí una gran paz, una gran fuerza y yo le dije, Señor, encárgate de estas tres. Encárgate de este recín, de este peca y de este remalillas que a mí también me están haciendo la vida imposible. Encárgate, Señor, repréndelos y pelea por mí. Hermanos, ese día que estudié la Biblia, quedé tan fuerte, quedé tan pero lleno de esperanza, tan firme en la fe y efectivamente Dios se encargó de esos individuos. Yo no tuve que pelearme con ellos. Dios peleó por mí la batalla. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos alcanzar si estudiamos la Biblia? David decía, yo me he alimentado de ellas y he encontrado que son más dulces que la miel. He adquirido inteligencia de los mandamientos que he encontrado allí. De manera que aborrezco todo camino de mentira. Hermanos, la palabra lleva vida al alma desde la lección de ahora. Y yo les he contado esta experiencia que yo tuve. Porque efectivamente a mí me dio vida a mi alma. Y también se quitó sus temores. Exactamente. Y yo no sé si en esta hora habrá alguien, hermano Julio, que se encuentra pasando por alguna prueba. Está pasando en este momento con algún gran problema. No sé, alguna situación, no sé. A alguien que le esté arruinando su matrimonio. A alguien que le esté perturbando a un hijo. Algo, hermano, usted debe tener posiblemente. Pero quiero decirle, vuelva, vuelva la sola escritura, vuelva la palabra, aliméntese de ella y encontrará que él también le es más dulce que la miel. Amén. Y mis queridos hermanos, para eso, ayer decíamos, pastor, de que nosotros necesitamos, nos dijo un discípulo, los discípulos le dijeron, señor, aumentanos la fe. Y aquí vamos a ver ahora cómo nosotros viene la fe. Y eso lo encontramos en Romanos 10, 17, donde nos dice, así la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. Así es que solamente así se fortalece nuestra fe al oír la palabra de Dios. Y vean lo que dice Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12 también nos da otro pasaje maravilloso, donde nosotros necesitamos también fortalecer nuestra vida con el estudio de las escrituras. Hebreos 4, 12. Lo tenemos, pastor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Impresionante esta cita. Por eso pregunta, ¿cómo afectó la enseñanza de la palabra de Dios a los que fueron enseñados? Bueno, les afectó de una manera positiva. Porque primero, su fe fue aumentada. Y segundo, la palabra penetró tanto en ellos que, pues, discernió. Discernió el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Y todo aquel que la estudie, sin duda, le va a llegar hasta lo más íntimo de su ser. Me gustó cuando los discípulos decían, aumentanos la fe. ¿Qué querían ellos? Querían que su fe fuera creciente. Ellos no estaban conformes con la fe que tenían. En la expresión, aumentanos la fe. Ellos querían, querían que su fe fuera creciendo. Y tú, mi hermano, mi hermana, ¿quieres que tu fe crezca? Ven a la palabra. Tu fe se aumentará. La palabra llegará hasta lo más recóndito de tu ser. Y sin duda, para un cambio en tu vida. Y nos dice el conflicto de los siglos, página 144. La palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto. Y esto es muy importante. Lutero todo lo probaba con las Sagradas Escrituras. Era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Por toquera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes había hambre y sed de justicia, como no se habían conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos y a los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en Cristo y Cristo crucificado. Tremendo. ¿Y cómo no lo iban a hacer si básicamente la vida que ellos llevaban, la vida espiritual, era una vida insípida? Era una vida que no tenía pues ningún propósito, ninguna esperanza, porque primero les daban la misa en latín. Segundo, no había Biblia al alcance de ellos porque no estaba traducida el idioma de ellos. Tercero, estos que eran sus líderes religiosos, aparte que daban la misa en latín cuando les tocaba explicar la Biblia, agarraban solo las porciones de los evangelios y lo que ellos consideraban que necesitaba la gente oír. Pero ahora encuentran a un predicador como Lutero que les predica de la Biblia prácticamente en toda su extensión. Encuentran a un predicador que les expone las escrituras de una manera distinta a como el clero les ha estado acostumbrado a enseñar. Así que encuentran en ellos dónde satisfacer su hambre, dónde satisfacer su sed. Encuentran en la palabra de Dios realmente las palabras de vida que les llegaban al alma. Lutero, Lutero les presentaba, dice, cada doctrina, cada acerto se las presentaba como una espada de dos filos que penetraba en sus corazones y así ellos crecían espiritualmente y miraban solamente a Jesucristo. Se gozaban mirando a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, si hubo un reavivamiento en la Edad Media que fue producto de las escrituras, del volver a ellas, te puedes imaginar el reavivamiento que tú tendrás también si vuelves a las escrituras. Como igualmente tú, igualmente verás satisfecho tu hambre, tu sed y sin duda, hermanos, o cuánto gozo y alegría te brotará en tu corazón y encontrarás, encontrarás que vale la pena alimentarse de la Biblia. Me impresiona el texto donde dice que Martín Lutero probaba todo con la palabra de Dios. La palabra de Dios por medio de la cual Lutero probaba cada doctrina y cada acerto. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 500 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Así dice Jehová. Interesante. Y no solamente, hermanos, encontrarás que te dará vida a tu alma, a tu alma, la palabra, sino que como dice Juan 17 17, también va a suceder algo en ti. ¿Qué dice Juan 17 17? Nos dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, encontrarás también que vas a crecer en santidad. Es decir, la palabra de Dios, el estudio de ella, te va a introducir en esa santidad requerida para poder ver a Cristo cuando venga en gloria. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santo? Ya no quieres ser más pecaminoso, no quieres ser más inmundo, no quieres tener más la suciedad, quieres cambiar tu vida, hermano. Ven a la palabra de Dios, estúdiala. Ahí encontrarás la santidad. Las escrituras constituyen, dice el libro palabra de Dios, el gran maestro, el gran agente en la transformación del carácter. Note, las escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. No estamos satisfechos con el carácter que tenemos. Queremos un cambio. Vengamos a la escritura. Aquí vamos a encontrar esos cambios. Amén. Y sigue diciendo, si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. Lo somete. Es impresionante como personas que han sido iracundos, personas que han sido con un carácter agrio, enojón o enojona al estudiar la palabra de Dios, como ella a través del santo espíritu moldea nuestro carácter, moldea nuestro estado emocional. Y personas impacientes ahora son pacientes. Personas iracundas ahora tienen calma, tienen quietud. Y usted lo puede comprobar en la vida de una persona que estudia las sagradas escrituras, ya no es igual. Una persona que estudia la palabra de Dios, se alimenta de ella diariamente, hace su matutina, hace su estudio por la noche, no es igual esa persona. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo viene a convencer del pecado y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, y solo entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Me gusta esto de que el Espíritu Santo, cuando estamos estudiando las escrituras, viene a hacer esa obra de convicción de pecado. Y dice que hace, hace, dice, en el corazón la fe que obre por amor a Jesús. Esto es algo precioso, hermanos, porque solo solamente estudiando las escrituras es como uno puede llegar a tener esa convicción de pecado y al mismo tiempo la necesidad de un salvador, que es Cristo el Señor. El Espíritu Santo nos trae ese poder que obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos también a comunicar a otros la verdad que ha sido, que nos ha sido transmitida. Entonces, hermanos, si la palabra de vida, o mejor dicho, la palabra de Dios lleva vida al alma, no esperemos más. No esperemos más. Y como hemos mirado en esta semana, que Martín Lutero fue cambiado con la sola escritura, tú también puedes conseguirlo, tú también puedes hacerlo, nosotros también podemos hacerlo y debemos hacerlo pronto, porque la vida espiritual de nosotros debe tener un cambio ya. El rellevamiento debe ocurrir ya. Esta transformación de carácter de la vida debe ser ya. Y aquí está, hermanos. Aquí está el tesoro, aquí está la perla, venda lo que tiene usted y compre. Compre, estoy hablando en términos simbólicos, compre lo más precioso, que es la santa palabra de Dios. Estúdiela, estúdiela, escarbe. Aquí va a encontrar tesoro tras tesoro. En la sola escritura usted va a encontrar la sola gracia para salvarse, la sola fide en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, hemos mirado ahora como las cinco solas de la reforma realmente produjeron un reavivamiento en tu pueblo en esa época de la Edad Media. Y hemos visto como este hombre, Martín Lutero, fue usado tremendamente para llevar adelante aquella reforma espiritual dentro de tu pueblo. Y como en la sola escritura realmente él encontró lo elemental para salvarse, como es la sola gracia y la sola fe. Oh Padre, te damos gracias ahora porque también nosotros hemos encontrado en la palabra tuya esas dos cosas importantes para salvarnos. Hemos encontrado, Señor, que solamente con la fe puesta en ti podemos lograrlo y solo por tu gracia podemos ser salvos. Oh Padre, te ruego que mis hermanos, mi hermano Julio y yo, apreciemos tanto esto que hay en tu palabra y que como Martín Lutero, con reverencia y con admiración, escuchemos esas palabras de vida todos los días. Ayúdanos Señor a hacer este propósito de alimentarnos diariamente de este libro santo, las sagradas escrituras. Señor, danos sabiduría cada vez que la estudiemos y háblanos directo a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.